Hola mis amores, hoy vamos a hablar de 8 botones psicológicos que vuelven loca de deseo a una mujer. Pero antes quiero mencionarte que si estás buscando un curso especial en donde se te lleve de la mano, paso por paso para poder conquistar a la mujer de tus sueños y que se enamore perdidamente de ti, aquí te dejo un enlace a nuestro curso en la descripción de abajo. Te recuerdo también que puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y seguirme en Instagram. Así te podré también dar información sobre el coaching personalizado. Emociones de deseo se sienten, no se piensan. Viene de aquí lo que los psicólogos llaman programación subconsciente. ¿Por qué temas de citas y relaciones son un tema tan tabú? Pues porque a nadie le gusta demostrar que no se siente en control de sí mismo. Y cuando se trata de amor y deseo simplemente no estamos en control. Aquí los 8 botones psicológicos que vuelven loca a una mujer de deseo. Lo primero es el liderazgo situacional. Es que esta chica te vea actuar de manera muy muy acertada, con bastante liderazgo en diferentes situaciones. Crea deseo en ella. Mientras más citas tengas, menos pidas permiso en estas citas. Más sepas interactuar con ellas de manera totalmente natural, sin filtros. Totalmente en paz contigo mismo y que esto lo reflejes. Más demuestras tener un liderazgo en cualquier tipo de situación que se te presente con ella. Dos, dominar situaciones sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando eres un hombre que sabe relacionarse con el mundo exterior, sabe manejar situaciones en donde otras personas intervengan. Situaciones donde por ejemplo hay una pelea entre otras personas y tú te metas y puedas apaciguar esta pelea. Esto lo digo por poner un ejemplo. O sea, vas a desenvolverte en tu sitio de trabajo, en tu sitio de estudio. Seas un hombre muy muy capaz de poder socializar abiertamente con quien sea. Esto genera deseo automático en esta chica. Porque sabes que eres un hombre con bastante fuerza de carácter. Que no se intimida fácilmente con las personas. El siguiente punto es un estilo y es una imagen impecable que demuestre que te amas demasiado y que por eso sabes vestirte y que por eso sabes cuidarte. El siguiente punto es dirección de vida. Cuando tienes una dirección bien delimitada porque ya eres un hombre adulto. Puedo entender que un hombre de 18 años, 19, 20, no sepa mucho hacia dónde dirigirse pero puede estar encaminado ya en una carrera que esté estudiando, en cursos, en algo que lo lleve a cosas exitosas en su vida. Pero cuando ya eres un hombre de una edad de 24, 23 e incluso 22 y para arriba 30, 32, 34, etc. Ya debes saber qué quieres en tu vida porque te has tomado el tiempo necesario para poder pensar en proyectos nuevos, en qué esperas tú de la vida. Las cosas no llegan solas. Tienes que sentarte, tienes que agarrar un papel, tienes que escribir, tienes que pensar, tienes que imaginar. Y ejecutar paso por paso. No tienen que ser pasos grandes, son pasos pequeños que te llevan a una victoria grande. El siguiente punto es control sobre tu vida y sobre tu entorno. Puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor y que nada te afecte fácilmente. Puedes controlar tu relación con tus familiares, con tu mamá, con tu papá. Puedes controlar tu relación con tus hijos. Puedes controlar todo lo que está pasando a tu alrededor. Y no permites que otros te afecten directamente. Lo siguiente es que tienes límites. Tienes orgullo y no vas a tolerar basura de absolutamente nadie. Ni a la mujer más hermosa del planeta. Cuando debes decir no, lo dices sin ninguna otra cosa que acotar. Lo siguiente es que tienes estímulos físicos. Si te gusta una chica, llevas las cosas hasta el punto de tener sexo con ella, de besarla, de acariciarla. Los estímulos físicos son muy importantes en la vida de una persona, tanto hombre como mujer. Es importante el contacto, los abrazos, los besos. Provengan de una mujer o demostraciones de cariño con tu entorno. Y por último, ser libre. Ser una persona libre que no se subyugue ante nada ni nadie crea demasiado deseo en una mujer. Porque allí es donde entendemos que no vamos a tener el control de este hombre. Este hombre no se va a dejar manipular. No se va a dejar joder, como decimos aquí. No va a dejar que nada ni nadie lo pisotee. Y empezamos a valorarlo mucho más, a respetarlo, a considerarlo. Porque sabemos que no habrá cabida para faltar el respeto. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos en otra ocasión.